Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal, para mi un ratito más, vale? Si, estoy grabando el Productos Terminados 21, que es este, justamente después de grabar el Productos Terminados 20 Si no habéis visto el Productos Terminados 20 y queréis saber por qué es así, os espero darle al pause y os vais al 20 Resumen básico, la bolsa estaba muy llena y me daba pasar dos vídeos de Productos Terminados Básicamente, vamos a seguir, continuar o hacer el Productos Terminados 21 el mismo día Yo, vosotros los vais en día distinto y vamos a comenzar, así que poneros muy cómodos porque en 3, 2, 1, comenzamos el vídeo ya Bueno, vamos a empezar con lo que tengo en la mano, como son menos cosas, son más menos y ya les he puesto todas las veces y las vais poniendo aquí Tengo en la mano esto, son cremas de cambio de pañal y me vienen de escándalo, esta 50 ml, esta de Mustela 150, esta pasa aquí Esta de Bepantol, también es un cambio de pañal y esta de cambio de pañal de Corinne de Fran Yo siempre me había movido, a ver, en invierno esta de Bepantol, jolín, es que María tiene en las casas con poner las cosas extrañas Se hace demasiado densa porque es como si fuera aceite, entonces tiene digamos que trabajarla un poco, calentarla, por decirlo así, para aplicarla en el culito del bebé Tampoco es mucho, ¿vale? Me gusta muchísimo, la he gastado y para verano sí es verdad que me gusta bastante Son 30 gramos y esta venía en una, demuestro una cajita esta de preparación al parto, como digo yo Vamos a centrarnos por fin en estas dos, en la de Mustela y en la de Corinne de Farmer Estas son 50 ml, cuesta unos 5,95 o 5,99 en primos Y esta en primos te sale 2,99 Toma, primer cambiazo de precio 100 ml, 50 ml, ¿vale? A nivel de textura son clones Solamente textura, ¿de acuerdo? Composiciones totalmente distintas, por lo cual en ese sentido no son clones Pero si os gusta la textura de esta y queréis ahorrar unos dinerillos Ir a esta, porque la función va a ser la misma Esta previene, alevia y repara Y esta protege y previene la aparición de las rojeces Ambas dos Ahí lo dejo Vosotras ya decidís, ¿vale? Yo repetiré con ambas dos Con la Bepantol también, si se me pone a tiro, ¿no? Pero es verdad que la textura de la Bepantol es como demasiado densa Y no le viene mal al niño, la verdad Pero tampoco creo que eso tenga mucho que ver Fáciles de trabajar, invierno, verano No son densas Si protegen bien Y esta ya la he usado porque la he gastado entera Por eso la estoy mostrando De hecho la estaba guardando para acontecer este vídeo Súper recomendada ambas dos Ahí tiene la diferencia de precios 2,99 premios Esta suele salir Para que os hagáis una idea Unos 5,99 Vamos a ponerse ahí en el redondeo 5 céntimos arriba, 5 céntimos abajo Y la de 150 está entre los 8,95 y 9,95 Por ahí, por ahí va la historia La de 150, la de 100, perdonad Va entre los 6 euros y los 10 Haciendo el redondeo, ¿vale? Pero hace el efecto igual O sea, yo sé de gente Yo porque por ejemplo me ofusqué mucho Todo se ha dicho En antes de los 6 meses Mustela, mustela, mustela Pero también había gente que me ha dicho Oye, Petitufa Que esta también funciona desde muy pequeñito Así que decidí probarla Y oye, me ha sorprendido Me ha gustado mucho Y de hecho es la que tiene ahora mismo El pequeño para cambiar pañal Gel fresh de cósmara Venta en Mercadona Sensación de fresco cuando te cepillas tus dientes Para ponerlos limpitos Y repetiré, pues sí Ahora mismo no estoy usando esta Pero tengo ganas de probarla Que tengo en reserva Que no es esta Es otra Ya la veré Así que, bien Ni fu ni fa Me hace esta loción corporal Es la Candy Fantasy De tulipán negro No me ha dado ningún tipo de reacción en la piel Si es verdad que Huele a gominola Que da gloria Pero no uno de los que se quede Constantemente en el cuerpo Dura, pues, 5 minutos Básicamente Y se llega a los 5 minutos A nivel de hidratación Si tenéis la piel muy, muy seca Se os va a quedar muy corta Si tenéis una piel normal Os digo que os puede venir De escándalo Ni digo que la repita Ni diga que no la vaya a repetir ¿Vale? Es un producto que ha pasado Sin pena ni gloria Básicamente Y si repito Sería básicamente Porque me apetezca Olea gominola Ojo Cuidado En verano ni de broma Básicamente Toallita De goril de falme Estas son para las manos Y la cara de los peques Pues hace la función De una toallita limpiadora Ya está No se va No se va No se va ¿Qué ha más os cuento? Pues nada Porque Hay veces que has empezado A dar la merienda al niño en el parque Y termina con todo lleno Pero cualquiera Se lo quita con una semillita seca Así que esas toallitas Me hacen el efecto de escándalo Y las manos Pues también hay que limpiarle las manos Para que Para que Champú de carbón activado De Beauty Formula Ya sabéis lo que me hizo este champú Porque os he hablado de él mil veces Resumiendo Cabello muy graso Os puede venir de escándalo A mí Los medios y las puntas Que son normales A secas Me los suelen resecar Por lo cual si uso este champú En los medios y las puntas Tengo que echarme mascarilla Si o si Después Es una cosa que me da un poco de Ahí va la historia Lo he usado cuando Cuando me ha dado un brote Dermatitis seborreica Para regularme Porque era Pestiar la cantidad de grasa Que me estaba generando El cuero cabelludo En el cambio de Este cambio A ver Este cambio No es que hayamos pasado Del frio al calor de golpe Ahora mismo estamos Ahí está la historia Entonces pues Que me ha funcionado Pero que no es un producto Que sea un indispensable En la ducha Básicamente Toallitas desmaquillantes De 100 Para piel seca Sensible Sabéis que me gusta La uso para hacer swatch Para limpiarme los swatch Pero si es verdad que Para desmaquillarme Así como tal La cara Pues no suelo usarla Mucho La verdad Por deciros que no la uso Tardo tanto en gastarlas Por eso Me estoy planteando En vez de comprar Toallitas desmaquillantes Comprar las típicas Toallitas De estas Como las toallitas Húmedas de Que se usan Para los bebés Pues más o menos ¿Vale? Pero bueno Repetiré con ellas Si son baratas Salen un euro O sea tampoco Hay mucha diferencia Con las otras No están mal Y para desmaquillar A mi por lo menos Son las únicas Que ponen piel Seca y sensible Que no me pican No la uso Para desmaquillarme Como si he dicho Pero si quiero desmaquillarme Así de forma rápida Quitármelo más gordo O algo así Si es verdad que De forma rápida Tiro de una toallita De esta Y luego de a poco Y pongo agua Bicela Y eso lo he podido hacer Dos veces Con 25 toallitas Pues básicamente Lo uso para swatch Aceite 100% natural De argán No es solamente aceite de argán Pues tiene aceite de girasol Según nos pone la marca El aceite de argán Y aceite de girasol Son rico en ácido graso Y vitamina E Yo lo uso para desmaquillar Si yo uso un sistema O sea un sistema de limpieza No perdonad Una doble limpieza La primera Para quitarme el gordo Del maquillaje Que será cuando Hiciera Puntualmente Esa limpieza Lo usaría con aceite Y después Me quitaría el aceite Y el resto Con un jabón O con un limpiador O también lo uso Como si fuera Piel muy muy seca O sea la capa de fuera Muy muy seca Una gotita Aplicada en toda la cara Y a la cama a dormir ¿Vale? Son las dos ocasiones Que lo he usado Las dos ocasiones Los dos supuestos En los cuales He gastado este aceite Y repetiré con él Si porque sale 2,99 Me parece un aceite Bastante bueno Para ser low cost Porque dos euros Oye Son 25 mil No lo veo mal ¿Qué os digo De esto que ya no haya dicho? Piel O sea Nutritiva corporal Con oliva de Dely Plus Se convirtió en favorita En el embarazo Y sigue siendo Una de mis favoritas Contiene el licirio En el calité Que como ya he dicho Muchas veces A mi piel Le vienen estos componentes Como anillo al dedo Y nunca mejor dicho Y repetiré con ella De vez en cuando Si es verdad que Si no la uso siempre Es porque me canso De dolor Pero es una fórmula Que es muy hidratante Muy nutritiva Y no es para nada Ese tema de hidratación Para que era muy seca Pastosa Densa No Se absorbe muy bien Es un poquito más ligerita Pero no es muy ligera Tipo agua Pero tampoco es muy densa Tipo pastosa ¿Vale? Súper favorita Y volveré a repetir con ella A largo plazo Ahora mismo la tengo En descanso olfativo Crema facial Aqua de 100 Esta crema Bueno, sí Ni fu ni fa Se convirtió en favorita Cuando empezaron a salir Las que son de textura agua Las que se convirtían en agua Al rengón tanto con la piel Si es verdad que se me ha hecho Un poco pesado Gastarla ya de última Y yo lo tengo comprobado Yo las cremas faciales Y corporales Tienen que ser Es que gasto un bote Y cambie Y luego después Si quiero vuelvo Pero si no Es que parece que mi piel se cansa No es que mi piel se canse Es que Básicamente Soy yo Vamos Básicamente soy yo Manía mía ¿Vale? La he usado De última Para gastarla Como crema de noche Y como crema hidratante Antes del maquillaje Me funciona muy bien Si la repito Sería para eso He descubierto otras cremas De otras que me gustan Bastante más Y seguramente No vuelva A repetir con esta Como si fuera una crema de día ¿Vale? Y si no lo uso De crema de día Para que me la vea comprar Para echarme la hidratante De maquillaje Uso el hidratante normal de día ¿Para qué? Vamos con el limpiador De maquillador De ojo bifásico De Ciaja O de Yaya Me lo he dicho Yo le digo Yaya Me gusta bastante Sirve para maquillar Las cosas Waterproof Que no me sale la palabra Y no me deja para nada La sensación grasa A mí Con este bote Tenía un pequeño problema Y es que yo ya últimamente No me estoy maquillando tantísimo A los ojos Entonces Bueno No me estoy maquillando tantísimo Entonces ¿Qué pasa? Pues que esto Llega un momento Que son 120 mililitros Y sí Lo he gastado Pero ya de última Era como si le costara Un poquito Hasta en su efecto Yo no sé si es porque Se ha tirado bastante tiempo O porque en verano El tema de ponerte el calefacto Ahí calientearlo Disminuye bastante la historia No sé exactamente Que ha sido Sí me seguía retirando El maquillaje Pero era como si le costara Quitarme todo el maquillaje Del ojo ¿No? De hecho Yo me desmaquillaba El ojo Y se me quedaba ojo de panda Después Tienes que usar una segunda vez El cacharrito este Y siéndonos sinceros He descubierto Otros desmaquillantes Bifásicos Que tienen el precio A lo mejor Un euro más Un euro menos Que este Más bien sería un euro más Que me gustan más que este ¿Me sigue gustando este? Sí Pero Hay otros que Me están molando más Y este Pues la verdad Es como Aquí voy a repetir una cosa Que no me ha ido mal Tampoco me ha ido bien Porque me la he desblancado Otro producto Si tengo que volver a adquirirlo Lo volveré a adquirir ¿Vale? Pero Es verdad que me la he desblancado Otro tipo de producto También es verdad Que últimamente Me he vuelto un poco más cómodo A la hora de desmaquillarme Y si es verdad Que tiro más de agua en mi celada Porque el agua en mi celada Que yo tengo Ahora mismo en uso Me sirve para labios Para ojos Y para la cara Entonces Tontería que briegue Me quito primero los ojos Y luego ya Voy con la cara Desmaquillador Bifásico Con aceite de marula De Sephora Mirad como tiene las letras Este formato es el que me gusta Son 50 mililitros Me voy a decir Peque bitufa el grande No No me maquillo todos los días Si yo me maquillara todos los días Si adquiriría el formato grande Me gustó mucho ¿Vale? El aceite de marula Estuve leyendo un poco por encima Y era muy antioxidante Y muy nutritivo Para la piel Pone que sirve para la piel Muy sensible Y los ojos O sea Para la piel Normal Y sensible Perdonad que no me salía Y me ha gustado bastante La verdad Repetiré con el sí Y ahora mismo Porque tengo El agua micela en uso Otra agua micela En reserva Pero cuando empiece La de reserva No descarto Ir hacia fuera de comprar Esta agua micela En formato grande Porque es que De verdad En serio Me ha enamorado Así que yo Os animo A que Lo adquiráis Es bifásico Contiene ya os digo Aceite de marula Y quita Todo tipo de maquillaje Ya sea waterproof Sin waterproof Y lo que os de la realísima gana Sirve para toda la cara También ¿Vale? Ojo, labio, rostro En fin Otro producto que he terminado La BB Cream Tono claro de Crowley Pone que contiene Filtro solar La de 25 Es decir Unos filtros solar Para mí Más que aceptables Vale Si me encuentro la de 50 Ya os lo digo Por ahora no he visto Ninguna de 50 Existe Sí, existe Pero no la he probado yo Y no os podré hablar de ella Contiene ingredientes Hidroreguladores Ahí yo doy fe Porque la BB Cream A mí me pueden dar grasa La de Y está indicada Para pelas mixtas Me gusta muchísimo Protege frente a los rayos UVA y UVP El tono de nivel Es el clavao Es exactamente El mismo Y me iguala La piel No me saca brillos No sé Es una BB Cream Que de verdad Me ha encantado Y a nivel de cobertura La veo muy Muy más Aceptable Incluso más Que la de Yaya Que es la que tengo Por ejemplo Ahora mismo Aplicada Una esponja vegetal Que yo la uso Básicamente para Cuando uso mascarilla O cuando Me limpio Con limpiadora facial Al agua Yo si me aclaro el agua Parece que no me limpio la cara Tengo que estar Refregándome con esto Si no es como si no hiciera nada Manías mías básicamente Pero la he gastado Y la he gastado Este producto Desodorante woman De crowing Es anti mancha Y no contiene alcohol Bien No me irrita No, no me irrita En invierno Me hace la función Perfectamente ¿Ceestas? Pero ahora llegamos a esa época Que hace Como que un poquito Que aprieta un poquito La calor A mediodía ¿Qué pasa? Que yo a mi hijo Me lo saco al parque A las 4 de la tarde Mientras que yo llego al parque No llego Hay una cuesta Que sudo Que me cuesta llegar Si, si Me cuesta llegar No, no es que no me cueste llegar Sino que llegas con calor Básicamente Pues a nivel de protección Olfativo Este desolante A mi se me queda corto Ahora No quiero ni pensarlo En verano Entonces Si lo repetiría Lo repetiría En invierno Pero no en verano Y la verdad No soy persona De tener que estar pendiente De que Este desolante Para invierno Es que para verano No sé si me entendéis Así que Voy a dejarlo en duda Pero ya os digo Lo que está claro Es que si lo vuelvo a repetir O lo vuelvo a querer Será en invierno Porque ahora se me queda Un poquito corto Sale Y vamos terminando ya La crema facial Anti-impresacional De pepino De Yaya Es fresquita ¿Aporta un fresco a la piel? Que de verdad Da gloria ¿Te puede dar una ensalada? Pues sí Porque huele a pepino Básicamente Así que Lo que haréis El olor a pepino Es decir ¿Os oléis el pepino Y vomitáis? No ¿Vale? Pero si es verdad Que si os molesta El olor a pepino No os preocupéis Porque puede durar Dos minutos El olor No dura más ¿Vale? De hecho Todavía huele a pepino Y este bote Puede llevar Pues un mes terminado Perfecto Un mes no Lo terminado Cada vez que el último vídeo Productos terminado O sea que ahí Lleváis ya la historia Tres semanas Vamos a poner Me gusta Repetiré con él Es súper loco Y yo Esta crema Me encanta Usarla de noche ¿Por qué? Porque durante el día Mi piel está Bueno Mi piel y todas las pieles Están puestas Que si la contaminación Que si los maquillajes Que si esto Que si lo otro El sol Esta la refresca La calma No te da grasa Y te aproquea Antimperfecciones Y te deja la piel Así como un poquito De refrescadita Y como que me la relaja A mí por lo menos A mi piel le gusta mucho Así que Volveré a repetir con ella Sin lugar a dudas Y viene Por último Último producto Sí Último producto Terminado Ya os puedo Díganos todos Si estos vídeos No salen bien La crema hidratante Equilibrante Con ácido hialurónico Y vitamina E Para piel normal Grasa Del blue Low cost No Lo siguiente Me parece que no llega A los 3 euros 2,50 euros 2,75 euros Por ahí va la historia ¿Vale? No llega a los 3 euros Me ha sorprendido Un montón Con esta crema Hace tiempo Y lo he estado comentando Durante varios vídeos Mercadona Empezó a cambiar Las formulaciones Bueno, empezó Hace bastante tiempo Y yo empecé A probar productos Bien De cremas faciales Yo no había probado ninguna Y esta es la primera Que he adquirido ¿Por qué esta? Porque La anterior versión ¿Vale? A mí me daba grasa Me irritaba muchísimo La cara Pero mucho Muchísimo De darme reacciones ¿Vale? No porque continuía Al cordecinamilo Sino porque No sé Mi piel reaccionaba De una forma bestial Con ella Además era Muchísimo grano Muchísima Parecía que tenía sal de amplio Básicamente Así se me pone la piel Pero esta Dije ácido hialurónico Tengo que probarlo Ya sabéis Que a mí El ácido hialurónico Últimamente Me ha dado por ello No me preguntéis ¿Por qué? Es un componente Que al igual que La glicerina y el carité Yo veo que a mi piel Le viene bien Entonces decidí Adquirirla La textura Es ligera La absorbe la piel Muy bien A mi piel Le sienta Teta marinera Si es verdad Que si queréis Una crema de estas Que hidraten De forma de insa No, no No la cogáis Porque no ¿Hay cremas mejoras Que estas? Sí No os digo que no Pero a mí me ha encantado ¿Vale? Porque no Siento que realmente Regula La función Seborreguladora De las glándulas Que tenemos en la piel Y eso es una cosa Que a mi piel Lo agradece Un montón Sobre todo Teniendo en cuenta Lo que siempre Os he dicho Mi piel es Las capas internas Son súper grasas Y son secas Las de fuera Conforme vamos Saliendo para afuera Se van secando Muy rápidamente Facto de protección Día Es que lo veo Muy corto Todo se ha dicho Pero para invierno Contaré una protección Sola Para quitar Para mí Por lo menos Es suficiente Si es verdad Que luego Uso esa Y luego Solo echar Una A lo mejor Una baby cream O solo Estar por aquí Por casa Y no me da problema Pero Para verano No lo recomendaría Porque el factor de protección Se queda muy corta Si me decís Si me decís Que echáis Esto Y luego Os vais a poner A lo mejor Una baby cream Con un factor de protección Alto De un 50 O un 35 Os diría que sí ¿Vale? Repetiré con ella Sin lugar a dudas Porque es que Me ha encantado Podemos decir Que es el primer producto Que mi piel Se ha enamorado De él En este año Y ¿Qué me lo digo? Pues que me he enamorado Y ya está Y básicamente Y bueno Chicas y chicos Hasta aquí El producto Terminado 20 Toda esta cosa Que hemos tenido En el 20 Y en el 21 Si cuando pase Esto va a la basura Si cuando haga El filtraje O sea el filtraje El fichaje El lo que sea Ir a la basura Espero que os haya gustado Si sois nuevos Por aquí Como siempre Os invito a que Os suscribáis al canal Le dais a campanita No sé por dónde estarán Los botones Para no perderos Contenido Comentarme siempre Con respeto En cajita de información Tenéis mi acceso A redes sociales Y os mando Un besazo enorme Hasta el siguiente vídeo Chao